Música Señores, que tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Me siento muy contenta y muy honrada de poder compartir esta jornada para ustedes. Hoy compartimos un programa con mucho contenido. Tenemos al director general de PROMESE, va a estar en este programa. Yo sé que hay pacientes, sobre todo, vinculados a un programa especial que surge en salud pública, el de alto costo, que estarán muy atentos. De hecho, como se ha anunciado que el director de PROMESE venía por acá, algunos me han escrito. Entonces, vamos a estar hoy hablando sobre ese tema y sobre otros temas que tienen que ver con los medicamentos que suple PROMESE, cómo actúa, cómo trabaja y tener una idea de lo que pasa específicamente también con ese programa. Hoy, además, quiero compartirles parte de una entrevista que realizábamos esta mañana al ministro de la Presidencia, el señor Macarrulla. Conversábamos el periodista Uchilora y yo sobre diversos temas, pero de modo particular he apartado sus declaraciones con referencia a la nueva cárcel, la nueva Victoria o las parras, como le llaman, de cuya construcción una empresa familiar de la familia Macarrulla es parte. Como ustedes saben, se ha hablado mucho de esta edificación, hay parte de un contenido de cuestionamiento a la edificación misma o a todos los propósitos de remodelación en el sistema carcelario en las medidas de coerción de la operación Medusa. Dice el Ministerio Público que esto fue un fraude al Estado Dominicano o una estafa al Estado Dominicano y un fraude al sistema penitenciario. Algunas personas comenzaron a cuestionar en redes sociales al señor Macarrulla. Él habla hoy, responde, dice por qué ha ido a los tribunales y también da una perspectiva un poco más clara de cuál es el compromiso que tiene esa empresa familiar, de la cual dice es parte y también se siente responsable. Así que lo vamos a tener casi al final del programa esta parte. Y antes de irme a la pausa para regresar con el director de Promesa, quiero compartir un artículo y por favor si lo pueden poner en la pantalla, en uno de los periódicos más prestigiosos de los Estados Unidos y no el más influyente. Está este artículo que lo escribió un periodista, el periodista Manhu, dice, es un artículo de opinión, pero está invitando a los periodistas. Ahí es muy duro porque dice periodistas, es hora de dejar Twitter. En realidad él no está diciendo a veces en Twitter de manera definitiva, él está recomendando tener ciertas prudencias en Twitter. Yo quiero hacer referencia a este artículo en particular y vengan conmigo que luego volvemos al artículo por una razón. El periodismo, el ejercicio de la comunicación, como todo en la vida, es un aprendizaje todos los días también. Bien, yo por ejemplo, si veo una experiencia de un ginecólogo, probablemente esa experiencia a mí no me sirve, no me sirve para nada porque yo no soy ginecóloga. Ahora, si veo experiencia de periodistas, me pongo, digo, wow, déjame ver qué fue lo que pasó. Porque todos podemos cometer, digamos que, errores puntuales y no observar alguna cosa o que se nos vaya algo. Vivimos trabajando en un medio que es muy difícil porque lo que tú haces es que publicas. Entonces yo, por ejemplo, que he trabajado con muchos periodistas, siempre aprendo algo de los espacios donde estoy y aprendo de mis propios errores. En el sentido de que a veces, por ejemplo, viene una persona, te da una declaración, tú crees en esa declaración auténticamente, la dices y luego resulta que tiene un resquicio. Y en el periodismo pasa eso. Eso es como que alguien le diga, mira, están acusando a fulano, a Pedro, de asesinato. Y dice, bueno, Pedro entró al barrio en un carro gris que tenía los vidrios rotos y mató a Tomás. Y tú lo dices a sí mismo, Pedro entró al barrio en un carro gris, tenía los vidrios rotos y mató a Tomás. Y viene alguien y te dice, oye, los vidrios de ese carro no están rotos. Ni siquiera tenía el asesinato. Te dice que los vidrios no estaban rotos. Y ya tú dices, wow, ay, Dios mío, ¿será verdad que Pedro entró? Porque no te está diciendo que él no entró, no te está diciendo que no mató, sino te está diciendo, oye, el carro no tenía los vidrios rotos. Entonces, las circunstancias de un hecho son diversas y hay muchas miradas para comentarlas. Entonces, uno, sabiendo eso, trata de, en la medida de lo posible, de certificar eso, sobre todo tomando en cuenta que cuando das una información no le está dando quien te la suple, sino que le estás dando tú, tú estás dando la cara. He visto varias experiencias en Twitter en República Dominicana. Y la experiencia que motivó ese artículo, dice ese periodista, y por volver con el artículo, él dice, Twitter le está haciendo daño a la prensa estadounidense. Llega a decirlo, literalmente. Pero hay una parte que me gusta mucho lo que dice, porque está hablando de un caso, de unos niños de una escuela preparatoria católica que hubo un incidente, y de hecho, cuando yo leo lo que él cuenta ahí, yo alcanzo a recordar que leí ese artículo en la prensa internacional y lo que recibimos no era cierto, sino que había sido una versión de Twitter, de tuiteros, que luego periódicos norteamericanos de relevancia escogieron, y entonces, bueno, ya ustedes pueden saber lo que pasó. Y él dice, dice él, este incidente ilustra la manera en que a diario la red social favorita de los medios sumerge cada vez más a los periodistas en el melodrama tribal. Es el último párrafo ya, en el melodrama, no, en el penúltimo, comienza así, con el incidente. Lo cual hace cortocircuito de nuestros mejores instintos y favorece el pensamiento del grupo basado en los box y en las masas. Durante este proceso se ayuda a aumentar los estereotipos más dañinos de nuestra profesión. En vez de volver los cronistas curiosos e intelectualmente honestos de los asuntos de la humanidad a los periodistas, Twitter constantemente convierte a muchas personas de los medios, y yo me incluyo entre ellas, dice él, en box irracionales de la indignación que reaccionan por instinto después de adoptar tal o cual causa llena de etiquetas, misivas presidenciales mal escritas o campañas de información dirigida. Quiere decir eso que una campaña de información dirigida podría estar moviendo su indignación porque es una indignación rápida, prende pronto, es como un cañaveral. Se cae un poquito de un fósforo, no necesita combustible. El cañaveral así se prende, bueno, pues Twitter igual. Necesita que pase un hecho, generalmente si son hechos cercanos a temas sexuales, por ejemplo, eso prende rápidamente la indignación, temas acusatorios, es el Tribunal de la Moral Pública, y entonces todo el mundo, todos nos indignamos al mismo tiempo y salimos corriendo, y después tú te preguntas, ven acá, ¿por qué es que estamos indignados? Es como el linchamiento, el linchamiento del barrio. Cuando aparece alguien y le va a hacer uno, ladrón, ladrón, ladrón. O cuántos casos han pasado en América Latina, y aquí también, que se lincha en un barrio a un presunto ladrón porque alguien poseó ladrón y no lo era. O alguien dijo, ese roba niño, como ocurrió en México con tres policías, investigadores. Ellos son los que están robando niños, la gente salió y los linchó. Generalmente para linchar no se necesita valor porque es la masa la que los guía. No es una actitud de gente valiente cuando hablamos del linchamiento físico. Bueno, pues es lo mismo, en Twitter no tenemos que pensar, no pensamos. Ahora es mucho más grave si todos los medios de comunicación, medios de escritos, que eso pesan, piensan y documentan, se van a llevar por esa maría. Es una maría riesgosa. Entonces, solo lo digo porque ese artículo, lo voy a poner en mis redes sociales, se lo recomiendo a los periodistas, sobre todo a los más jóvenes, porque es un grave riesgo, uno lo ve. Porque ya eso de llamar a la otra persona y decirle, oye, dicen que tu papá se murió, es cierto, eso no se usa. De hecho, la gente no llama para darle el pesa, me lo escribe en Twitter. O sea, ya es totalmente impersonal. Yo siento mucho su dolor por escrito en Twitter para que todo el mundo lo vea. Ya esas cartas que uno mandaba discretamente, diciendo, mira, me pesa, siento y te mando una flor aquí, voy, te paso y te veo. Uno siente que está dando precisamente todo ese dolor, lo está externando en las redes sociales. Entonces, vivimos un tiempo donde el dolor, el amor, la vida, la amistad, la crianza, la educación, la vida sexual, la vida en amistad, la profesión, los crecimientos, las metas y todo lo que uno piensa, se dilucida en las redes sociales. Probablemente, muchas veces, con la imposibilidad de hablar con los más cercanos. Solo se lo digo, ese artículo es muy bueno, yo lo voy a compartir. Yo sé que todo el mundo tiene que cuidarse de estas cosas, pero pienso que los periodistas, como dice acá, que dice, cronistas curiosos e intelectualmente honestos de los asuntos de la humanidad, o como decía Martí, Martí le llamaba, ayúdame a mostrar todo lo noble, todo lo bueno que tiene la humanidad. En esos escritos sobre el periodismo, en el que Martí entra profundamente. Solo quería comenzar con eso, no digo más, porque entrar sobre lo otro, de verdad, de verdad, no creo que merezca la pena, pero son varios casos, yo los veo y digo, wow, porque existe la tentación, es más, es como que los dedos, y tú dices, ese control del dedo, que no nos controlen los dedos de las manos en Twitter, sino nosotros controlamos lo que pasa. Aquí mismo, mucha gente pone denuncias rápidas, y espera además que tú le respondas con esa rapidez, hasta boche le echan a uno, ¿por qué usted no me responde? Usted no publicó lo que yo le dije, pero soy yo que lo voy a decir, pero es un momentito, hay que verificar eso. No se entiende, no se entiende, pero, y pienso que esto es apenas el comienzo, por eso lo digo ahora, porque quién sabe, si con el tiempo dejará de existir la búsqueda y el contrastar lo que pasa. Voy a ir a la pausa, cuando regrese estoy hablando de salud, vamos a hablar de medicamentos, medicamentos de alto costo, y por supuesto medicamentos en sentido general con el director de Promesa. ¡Gracias!